Y nuevamente los hermanos Acuña y su actitud digital con sentimiento Era una mañana, cuando tú te fuiste, ¿qué quería decir? Perdóname amor, ya no puedo más, ni te dejé de amar Yo muy sorprendido, me acerqué y te dije, ¿de qué estás hablando? Tú y yo nos amamos, este amor eterno, es hasta la muerte Y me pregunto, ¿dónde yo estuve mal? Si te fallé, yo lo voy a remediar Pero no te vayas, porque eso sería fatal Pero no te vayas, porque eso sería fatal Si tú te vas yo me vuelvo loco, loco, loco Si tú te vas yo qué voy a hacer Con este amor, te ilusionaste Quítame la vida y no me dejes agonizando Quítame la vida y no me dejes agonizando Y para toda mi raza bonita Allá en Guerrero y Tudugia Y me pregunto, ¿dónde yo estuve mal? Si te fallé, yo lo voy a remediar Pero no te vayas, porque eso sería fatal Pero no te vayas, porque eso sería fatal Y no te vayas, no te vayas Si tú te vas yo me vuelvo loco, loco, loco Si tú te vas yo qué voy a hacer Con este amor, te ilusionaste Quítame la vida y no me dejes agonizando Quítame la vida y no me dejes agonizando Y sabes amor Que yo te quiero Quítame la vida y no me dejes agonizando Quítame la vida y no me dejes agonizando Quítame la vida y no me dejes agonizando